Son algunos de los 51 conductores de bus despedidos por su empresa y que han decidido tomar esta medida extrema para pedir que se les readmita. Estos cuatro choferes crucificados frente al Ministerio de Trabajo en Asunción se unen a los 12 que permanecen frente a la empresa de autobuses La Limpeña, propiedad del diputado opositor Celso Maldonado. A ellos se suman varios que se han cosido la boca en señal de protesta. Esteban Álvarez es uno de los despedidos. ¿Cómo que has sentido? Mucho dolor, mucho dolor he sentido hasta ahora. Los choferes denuncian que se les despidió por intentar formar un sindicato que dele por sus derechos, pues estaban abocados a trabajar de 16 a 18 horas diarias, no se respetaban las vacaciones y tampoco el pago de aguinaldos y otras prestaciones sociales. Juan Villalba es el secretario general de la Federación de Trabajadores de Transporte Terrestre. Hay un salvajismo por parte de los empresarios y ¿qué está haciendo el gobierno? Si el gobierno hacía su trabajo como corresponde, haciendo los controles diarios de ocho horas, de todos los beneficios, yo creo que no se hubiese armado un sindicato nada más. Maldonado, por su parte, dijo en una entrevista radial que le preocupaba la situación, al tiempo de exclamar, ¿pero qué puedo hacer yo? Mientras que el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, calificó la protesta de chantaje social.